Bueno, vamos en directo hasta Emiratos Árabes Unidos. Allá se encuentra Alejandro Munevar, dándole cobertura al Mundial de Clubes. Buenos días desde Ciudad de Panamá. Alejandro, ¿cómo está el ambiente? Ya se dieron algunos de los primeros partidos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Desde Abu Dhabi, 5 de la tarde, 45 minutos. Así es, ayer tuvimos el primer partido, el partido inaugural, en donde, como lo reseñábamos el día anterior, pues se impuso el equipo que tenía que imponerse, el Al Jazeera, sobre la espirada de cuatro goles por uno. Victoria completamente fácil para el equipo que es profesional, que se enfrentaba contra un equipo de amateurs de la Polinesia Provencesa. Hoy no hemos tenido partido y es día de descanso. Sin embargo, ya tuvimos trabajo, ya estuvimos con el Palmeiras. Más adelante ustedes podrán encontrar un pequeño resumen del día en las diferentes redes sociales de Nex, en donde les mostramos cómo entrenó el Palmeiras, el estadio, en donde mañana se jugará un partido muy importante entre el Al-Ali de Egipto y el Rayados de Monterrey, uno de los equipos de la CONCACAF, a los cuales, por supuesto, Nex le está siguiendo la pista para poder estar junto a los latinoamericanos en este certamen mundial que hoy, le repito, no tiene acción, al menos en la cancha, sí por fuera de ella, porque tendremos en unos minutos rueda de prensa con los diferentes equipos que mañana serán protagonistas. Entre otras noticias, Estados Unidos ya dijo que, de acuerdo a los misiles que cayeron la semana pasada en Abu Dhabi, pues que va a movilizar unos acorazados a las diferentes costas del Golfo para, digamos, mantener un poco el orden entre la región. Es con lo que nos levantamos hoy en Abu Dhabi y con lo que seguramente seguiremos hablando con el pasar de los días. La información deportiva seguirá llegando, por supuesto, a través de Nex Noticias. Pedro, ¿cómo ha estado el movimiento y también la participación de aquellos fanáticos que están presenciando estos partidos y también el manejo con el tema de la pandemia de la COVID-19? Porque si bien es cierto, todavía no se termina esta pandemia y sabemos que hay en un estadio gran cantidad de personas. ¿Cómo ha sido este tema? ¿Cuál es el manejo? A ver, le voy a empezar por el tema del manejo del COVID-19, si le parece. Sí, estoy abriendo en este momento aquí, seguramente lo verán en pantalla, esta aplicación. Esa aplicación es con la que nos están monitoreando día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos movemos y cómo nos movemos? Pueden ver ustedes en pantalla que aparece color verde. Color verde significa que ya le hicieron la prueba PCR que dio negativa y que se puede movilizar a través del país. Cada tercer día nos están haciendo pruebas COVID. Hoy me tocó a mí prueba COVID. En tres días me tocará una vez más para seguir manteniendo mi estatus verde. Hay que entrar al país con las dos dosis de la vacuna. Si tiene la tercera, mucho mejor. De no tenerla, no podrá entrar al país. Eso por el lado del COVID. Por el lado de las hinchadas, de la fanaticada, ayer en el estadio del Al Jazeera, que es el primer estadio y el estadio nacional de este país, de esta ciudad, con capacidad para 40 mil espectadores, solamente entraron 11 mil 600. No son muchos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que era día laboral, que las personas estaban trabajando. Recuerda aquí por el tema de la religión, los horarios se pueden cruzar un poco. Pero se movieron, hicieron ruido, estuvieron pendientes de su equipo que a la larga ganó. Mañana ya vamos a ver cómo seguramente muchos, pero muchísimos hinchas brasileños van a colmar las calles para ver al Palmeiras el día martes. Y por supuesto, también los mexicanos que viajaron que van a visitar este estadio en el cual estamos hoy, desde el cual estamos produciendo la señal de Next Noticias, el Al-Nayat. Seguramente veremos muchos mexicanos y egipcios. Es un estadio con poca capacidad, 12 mil personas. Entonces, seguramente la cantidad de personas que venga, que serán miles, pues se verá un poco más lleno que ayer el estadio del Al-Yazir. Bueno, gracias Alejandro por ese reporte que nos das. Para finalizar, ¿cuándo es el próximo partido y cuáles son los equipos que se enfrentan? El día de mañana, rayados de Monterrey, a las 8.30 de la noche, hora local, en Abu Dhabi, 11.30 de la mañana en Panamá, se estará enfrentando al equipo egipcio más veces campeón en todo el mundo. Cerca de 130 títulos, el Al-Ali. Entonces, será sin lugar a dudas un partido muy especial. El Al-Ali, el año pasado, derrotó al Palmeiras en semifinales. Esto que es como los cuartos de final del campeonato, pues rayados querrá seguramente avanzar y llegar hasta la final, como lo hicieron sus archirrivales de Tigres el año pasado. Mañana, partidazo, 8.30 de la noche, hora Abu Dhabi, 11.30 de la mañana, hora Panamá. Bueno, estaremos dándole seguimiento a todos estos partidos. Gracias Alejandro por el reporte desde Abu Dhabi. A ustedes muchas gracias. Feliz día.